Mensaje de voz de Willy Vale, ahora lo escucho Venga chicos, vamos al lío No te olvides de Free Fire Free Fire, ese sí que es un buen juego Está bien el Free Fire Fuera bromas, Free Fire Aunque haya mucho cachondeo y demás Es un juego que está muy bien El Payday 3, el Payday está guay Pero vamos, para el juego del año Jugar Chicos, el gran